El colombiano Egan Bernal habló sobre sus ambiciones para el próximo año, donde también espera luchar por el título en algunas competiciones. Ayer, Egan Bernal estuvo presente en una carrera de exhibición en Japón y terminó en el puesto 28. Bernal pasó los últimos días de vacaciones con su novia en Japón, además de firmar autógrafos. Egan Bernal habló sobre sus expectativas para el 2024 y también resumió lo que pensó de la temporada de 2023. Mantente atento, porque te mantendré al tanto de todo. Pero antes, si eres nuevo aquí en Noticias del Ciclismo y aún no te has suscrito, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para recibir siempre alertas de nuevos vídeos y mantenerte actualizado sobre las últimas noticias del mundo del ciclismo. Egan Bernal está disfrutando del final de la temporada, pero eso no le impidió compartir momentos con otros ciclistas como Tadej Pogakar y Sepkus. Durante su estadía en territorio japonés, Bernal concedió una entrevista al medio de comunicación, Cycling News, donde habló sobre cómo se sintió al final de esta temporada, donde compitió en el Tour de Francia y en la Vuelta a España. Además, dejó claro cuál es su gran objetivo para el próximo año, asumiendo la presión de buscar victorias. Después de la Vuelta a España, me sentí bien con lo que hice y tengo más confianza para el año que viene. Claro, estaba muy cansado, pero disfruté de la Vuelta en comparación con el Tour, fueron las palabras iniciales del ciclista de Zipaquirá, que, aunque no compitió en la Vuelta Ibérica, logró meterse en una fuga y terminar en el top 10 de la etapa. En el Tour iba a toda velocidad, todos los días. En la primera semana estaba bien, más o menos, pero después de una semana estaba completamente vacío. No pude disfrutar la carrera. No es la mejor carrera para ir a sufrir, porque es muy, muy difícil, agregó el hombre del Ineos Grenadiers. Aunque ya lo ha dicho varias veces, Bernal volvió a enfatizar que su mayor deseo es volver a competir en el más alto nivel, como lo hacía antes del grave accidente que sufrió en enero de 2021. Incluso se atrevió a afirmar cuál sería la consecuencia si no volviera a un nivel ideal. Me levanto cada día pensando que volveré a mi mejor nivel. Quiero tener esa mentalidad de que podré ser uno de los mejores ciclistas del mundo porque de lo contrario, creo que no seguiría corriendo en bici de manera profesional. Simplemente me jubilaría, agregó. Aunque tiene grandes expectativas, Egan Bernal también es consciente de que actualmente es muy difícil competir con los grandes nombres del pelotón. Como Jonas Vingegaard o Tadez Pogacar, ahora es algo que realmente no puedo hacer, vencerlos. Pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para llegar al mejor nivel posible. Cuando me iba bien en 2019, gané la París-Niza, Suiza, estaba empezando a ganarlo todo. No creo que ellos tengan algo que nosotros no tenemos, o yo tengo algo que ellos no tienen. Todos los campeones tienen esa mentalidad fuerte. Sobre el calendario que podría tener para la próxima temporada, el ciclista dijo que aún no está definido, pero que estaría tentado a participar en los campeonatos nacionales de ruta y en el Tour Colombia, que regresará después de tres años de ausencia. Entonces, amante del ciclismo, ¿cree que Egan Bernal recuperará su nivel previo al accidente? Deja tu comentario. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y compartirlo. Y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para ser alertado cuando salga un nuevo vídeo. Mantente atento a los nuevos vídeos aquí en Noticias de Ciclismo. Hasta el próximo vídeo.